Enamorado de ti Yo me sentía Enamorada de mí Tú parecías Era bonito el ayer Aquel de antes Que nos quisimos los dos Fuimos amantes Pero otro hombre llegó a tu vida Y de mis brazos te separó Te dio caprichos, te dio dinero Pero no supo parte del amor Mala amada Y te pasas cada noche en el vacío Revocando el calor del beso mío De las horas que te di felicidad Hoy vivo lejos de ti Y el tiempo pasa Y como digo que tal me da Y que pareces arrepentida Pero la vida no vuelve atrás Mala amada Y te pasas cada noche en el vacío Revocando el calor del beso mío De las horas que te di felicidad Y te pasas cada noche en el vacío Cuando miras Cuando miras cuando miras Cuando miras cuando hablas Y al andar Mala amada Y te pasas cada noche en el vacío Revocando el calor del beso mío De las horas que te di felicidad Y a mí, señor Iván, tu nombre ¡Ay, hombre!